Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, CreacionTV.icono presenta, Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura, bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el programa de medicina, de medicina tradicional china, hoy es jueves 14 del mes 8 del 2014, año del caballo. Estamos transmitiendo de lunes a viernes todos los días a través de CreacionTV.icono para Youtube Acupuntura.severino Si usted tiene un amigo, un familiar, un vecino, un enemigo que esté enfermo y él quiere saber cómo nosotros tratamos su patología 100% fiable, sin efecto secundario Dele nuestra seña Nuestro correo Acupuntura.sever.com Otro Asmtc.com Nuestro sky CreacionTV.icono Nuestro Beaver y nuestro Whatsapp Primero el 34 Luego 609 17 35 49 Señores, hemos recibido 1950 mensajes Gracias a ustedes que hacen posible que este programa se siga transmitiendo de lunes a viernes Seguimos con el programa Dice Maestro Severino Estoy muy enganchado a tu programa Mi familia se la pasa muy bien, se están llenando de conocimiento, de una forma gratuita, como usted dice Enhorabuena, siga así, que hacía mucha falta un programa como el suyo, de medicina natural Que explique las cosas como son Después de saludarles, permíteme preguntarle si tienen punto para el dolor dental Mi hija está sufriendo de un dolor de muela Y no hay forma como quitárselo Ya sabemos que hay que visitar el dentista Pero el dolor de muela, quiero que usted me ayude como quitarlo Vaya por Dios Nosotros somos de Ecuador Vaya por Dios la gente de Ecuador Le mandamos un saludo a la gente de Ecuador Y a la gente de Argentina Y de Panamá De Colombia Y de República Dominicana Y de Puerto Rico Que envían mucho mensaje a nuestro correo electrónico Yo te voy a recomendar El punto Hegu Hegu Ese punto que está ahí te voy a recomendar El punto 4 de intestino grueso Es el punto Yuan De intestino grueso Por aquí es donde recibe la energía del mediano acoplado Que es el punto 7 de pulmón Se llama Lieke Entra y le pasa la energía Primero el tratamiento se comienza Por el punto que recibe la energía Luego quien da la energía Ya se lo hemos explicado en varios programas Se llama Hegu Punto 4 de intestino grueso ¿Vale? Es un punto muy especial Los chinos dicen que ese punto Toda la parte de la cara Todo lo que es la parte de la cara Ese punto no debe de faltar Le duele la muela Ahí lo tiene Tiene Otra patología que está relacionada con esta zona Ahí lo tiene Que eso lo veremos En el próximo programa Señores Seguimos con el programa Dice Maestro Severino Seguimos tu programa Todos los días Todos los días Mi hija ya no ve novela Esa novela Le llaman Los Culebrones Ahora lo que nosotros estamos Es viendo su programa Para llenarnos de conocimiento Nosotros estamos muy agradecidos Ya que usted Dice que las clases son gratis Por favor Me puede explicar Cómo podemos estudiar Acupuntura gratis A través de su canal Vaya por Dios Que buena pregunta ¿No? Bien Ustedes entran en mi página www.acupunturaseverino.flow.com.es Ustedes entran ahí Ahí hay video Y ahí hay por escrito Conocimiento Que dejó el Maestro Yinsan Eso es por un lado Por otro lado Ustedes entran en mi canal Acupuntura.severino Y se van a llenar De conocimientos Porque tenemos Más de 1300 Programas de medicina Especialmente Para personas como ustedes Con mucho glamour Personas muy especiales Que son ustedes Porque te hacen posible De que este programa Se siga transmitiendo Todos los días De lunes a viernes Señores Vamos a hacer una pequeña pausa Y en tres minutos Regresamos No cambien de canal Que hemos venido Para estar con ustedes Muchas gracias No cambien de canal No cambien de canal No cambien de canal